Vamos a tener el acto eleccionario, elecciones que son obligatorias, elecciones para todos los médicos que estén registrados y habilitados a votar en esta instancia que está regida por la Corte Electoral y por la Ley de Creación del Colegio Médico del Uruguay. Vamos a candidatarnos al Consejo Nacional por la lista número 5 que acompañamos en la lista número 35 también en la elección regional. Los objetivos son la profundización de lo que hasta el momento se ha venido desarrollando en la actividad del Colegio Médico del Uruguay, profundizando en algunos aspectos como la defensa de la bioética, la defensa de la mediación y la conciliación, el desarrollo de los comités de ética asistencial y los comités de seguridad del paciente basados en la larga y rica trayectoria de la medicina del Uruguay. Y sin dejar de lado el aspecto vinculado a la educación médica continua, profundizando y desarrollando metodologías modernas de educación permanente. La lista número 35 que encabezamos a nivel regional y acompañamos a la lista 5 a nivel nacional. Es una lista que es muy heterogénea, en todo sentido hay actores de distintos estamentos de la salud, tanto de la salud privada como de la salud pública como de la salud municipal. Esta lista tiene como uno de sus principales objetivos la independencia y la autorregulación, dejando en claro que el colegio no es un sindicato, no es un gremio y no es una empresa. Bueno, la preparación continua del profesional también es importante. Sí, indudablemente nosotros pretendemos que el colegio médico apoye decididamente la formación médica continua de los colegas de la región. Recordamos, ¿cuándo son las elecciones? Las elecciones son obligatorias, son el domingo 30 y los colegas aquí en Maldonado se pueden acercar al local de la Corte Electoral, en la avenida José Valle de Bordoñez, esquina con Gutiérrez Ruiz. ¿Horario? Horario es de 8 a 19.